En este video pondré a prueba tu mente para comprobar que tan mal pensados son, tendrás que completar una frase que tendrán espacios estratégicos para que pruebes que es lo primero que piensa tu mente, contarás con 10 segundos para adivinar y luego se mostrará la respuesta. Te pregunto, ¿estás listo? Si es así, entonces comencemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!